¡Bienvenidos al evento multideportivo con los mejores atletas de todo el mundo! Los Juegos nacieron en Olimpia para honrar a los dioses de la antigüedad. Los primeros juegos se realizaron en el 776 a.C. y se repitieron cada cuatro años hasta que un emperador romano los suprimió por considerarlos paganos. Y eso que los dioses griegos y los romanos eran casi idénticos. En 1894, el Nuestro y 12 países más fundaron el Comité Olímpico Internacional. Para reanudar la vieja tradición helénica, el varón Pierre de Cobartén restauró los antiguos juegos en Atenas y creó la bandera olímpica formada por cinco anillos de un color cada uno, azul, negro, rojo, amarillo y verde, sobre un fondo blanco. Es decir, los cinco continentes unidos por el espíritu del deporte. El primer argentino en un juego fue el esgrimista Francisco Camet. Asistió solo él a los Juegos en París en 1900, un precursor a capa y espada. A partir de los Juegos en Amsterdam, se incorporó una antorcha que lleva la llama olímpica y recorre en relevos gran parte de los países participantes. En el medallero olímpico argentino, el boxeo está en el primer puesto con 24 logros. El segundo puesto es para la vela, que obtuvo ocho. Las leonas subieron al podio en tres ediciones consecutivas. Puños, viento a favor y garra argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!